¿Qué onda con mi mujer o vos? Empieza a decir que me pega porque no es así ¿Ese moretón que él tenía en la puerta? No, oye, me pega por mi propio bien Claro, te educa Me educa Bueno, Burzada ¿Vamos a caer a pecado? No, no Ustedes ya saben ya lo que pasa en pecado, así que... ¿Qué decís? Ya saben dónde caer, cómo caer, qué hacer, el que agarra la arma cubre... Por eso caer con el paracaide le está esperando a Brenda con el cinto ¡Qué duro! ¡Qué buena! Voy a guardar eso Voy a guardar eso Le había mandado a Brenda la grabación ¿Te imaginas eso? Por favor Ni hace la animación de que piso el piso, oiga... Se entarace... Se entarace... ¿Qué es el pavo? Se enlía por el cuello de la guía... Se enrolla... Se enrolla... No hay enrolla... Se enrolla... ¡Dame un arma! Arriba, arriba, arriba No se donde me dispararon pero de arriba Uy, estoy piñada con una piña Acá hay gente conmigo Piña, pero aquí uno con piña Acá hay gente conmigo Venga, venga, venga Acá, acá, acá Abajo, abajo, la entrada, acá, acá, acá Acá hay una, mira Acá, 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 matenlo, matenlo Ahí lo maté Ahí lo maté Gaby, Gaby Gaby a Horacio, Gaby, levantarlo a Horacio Sí, ya, ahí está Gracias, amigo Sí, viene más gente Déjame esta escopeta que está agalada Que no tengo nada Acá hay gente conmigo Llega Horacio, mi bata Llega Horacio Amigo, necesito bala Hay más gente adentro Hay más gente adentro ¿Adentro? No sé dónde están Arriba Están en el edificio rojo Están en el edificio rojo Están en el edificio rojo Pucha, necesito ver al 7, o si no, no lo puedo matar Vení, vení No, listo, tengo una KM Nuestro Tengo una SKS No tengo ni chaleco No tengo casco No tengo más chaleco No tengo más chaleco No tengo casco Me nockearon enfrente ¿Y si le estoy disparando, chau? Vení, vení, vení más cerca acá a la escalera No me dispararon, me dispararon Vení más cerca a la escalera, Horacio Horacio, Horacio, vení más acá Pará, pará, me están levantando, me están levantando Pará que acá salen en el justo estoy bien Vení, vení acá a hacerte la escalera Bueno, me grite Te pará acostumbrada vos que hablá En el edificio rojo era, no? Si, el edificio rojo está lleno Tiene, hay cuatro, puede bajar a dos Pero igual lo están viendo Arriba, arriba, edificio de la izquierda Ventana de arriba o a la derecha Si, exactamente ¿En la terraza o adentro? Adentro, en el último piso de arriba Pobre, Travis Pobre, Travis ¿Hay algún casco por acá? Hay cascos arriba Ven, es horrible este loot Para que no hay caja atory No hay ningún kasco Pero el pollo de mi puede ser un poco Por favor no hay un desangible Pero la tailgada ¿Cuál es el problema? No hay un cajillo en el externo ¿Vale? No hay un cajillo en la derecha Ok Sigan, estén conmigo, estén conmigo, no, oscúrense primero, oscúrense, oscúrense primero Hombre, no necesito Acá hay una mini 14 si alguien necesita ¿Tiene bala? Le puedo dar balas, 19 balas, no tengo nada de balas ¿Dónde hay balas bastante? Acá, acá donde yo estoy Vengan abajo, vengan abajo conmigo, conmigo Regulito, espérense rápido, quiero salir acá, me gusta ¿Puede estará 14? ¿Acá? Ahí en esa, sí Tiene pocas balas, te mata de más ¿Alguien le falta para curarse que no tiene? No, a mí me falta Toma Toma, toma Toma, toma Yo necesito bala Si, todos necesitamos, todos Balas de fe Escúchenme Eh, caza al sur, azul Ajá Ahí, ahí hay alguien Todo posición Ahí bajé uno Bien, 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 bien Muerto esa Bien arriba del todo Ahí está el iris Arriba de la terraza, bien, 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 bien Abajo, caza azul Un bot Sáquenle las balas, sáquenle las balas Voy, voy, voy Voy, voy, voy Gracias No tenía nada Si en el edificio que estaban enfrente no había nadie, no había nadie más, ¿no? Hay gente atrás de la casita azul de 165, hay gente Si, ahí la vi Arriba de la casita azul, arriba, 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 miren arriba Lo bajé, lo bajé, lo bajé Lo bajé, lo bajé Ayuda, ayuda, ayuda Vamos, vamos, vamos ¿Está muerto? Me dijeron todo Si, si, si Camiguetes No tengo más balas Acá di cuerpo, pero a revoleta, así que... Este hater ¿Cana nero? 300 de ti Oye ¿Cana nero? 300 de ti 300 de ti 300 de ti 300 de ti Demasiado bien estás manejando Tenía que hablar ¿Para qué hablas? Bueno, lo deten y cubro Creo que es después de la otra colina Sí, puede ser Hay una otra acá enfrente Ahí se va, seguilo, seguilo por la carretera Paró, 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 paró No se va, no se va Ahí está Tirale, tirale, tirale Encuentro Necesito mal el 7 Tranquilo, acá vamos a tener mucho loot Auto, auto, auto 2 Chao, chao ¿Listo? Voy, voy, voy Nadie te quiere ayudar Gente, gente, 60, 60, 60 ¿Los están tirando? Uno bajó, uno murió Pero el otro se escondió en el granero Si, ahí ya lo hemos terminado Eran bots igual esos, creo No sé, como lo estaban en el techo del granero Ahí hay más gente consistenta corriendo No, le van a curar, mirá, no somos Vamos, vamos a rushear Tenés razón, tenés razón, no somos ¿Por qué vas corriendo saltando? Oh, pará, no, tendremos que tomar posición, ¿no? Si, primero posición por acá Por la zona Tienen un auto semi roto adentro Tírales, tírales Qué mal que te vi Tengo una grosa y tu auto estando Qué mal Lootenlos rápido Chicos, zona Looten rápido O ni looten, corran la zona ustedes Vamos zona, vamos zona Ciento A la zona de 95 Si Seguramente está en la zona de ahí Vamos rodeando un poco, ¿no? Si Yo estoy disparando Hay gente en el intro ¿Verdad? ¿Puedo ser primero o no? No Eh, quiero matar uno por lo menos Allá va, ¿qué van? Uno, cinco, ¿qué van? Tiramos un humo, tiramos un humo, acá atrás uno, uno, dos, no, no digo que me tires para Uy, la mierda, me dieron, me dieron, me dieron al frente, por nada, en ese, ese, no me llevo, 165, 150 con él, me está dando, me está dando, así que, o sea, me está agarrando, estoy bien escondido No estoy viendo nada, ¿pueden tirar algún dato más? 195, la puntita del cuello, ahí están Ah, lo vi, gracias. Cúrame, tiren, 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 yo tiro nada de nada, tiren, 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 tiren Sí, bien, tiren, 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 ¿Ganamos? Yo no maté a uno Ese pop-off Si puede creer que quedan ganados Cero asesinatos ¿No mataste a nadie, Codio? No Por eso estaba solita y iba a ir espalando Si Sería hasta mi bala, por lo menos no Jajajaja